Pobre tonto, no sabes lo que dices de lo que hablas No vengas a decirme que te ama Ni a presumirme que ella te ha contado que eres tu mejor que yo La conozco y mucho más de lo que te imaginas No eres tu su dueño ni lo digas Te va a partir el alma en mil pedazos cuando sepas la verdad Pregúntale si un beso tuyo le ha tocado el alma Si vibra de emoción cuando la llamas Si estás segura que en verdad te ama Pregúntale como es que sabe tanto a la hora Cuando le haces el amor Bien sabe que tú no eres el maestro que fui yo quien la enseñó Que está contigo solo por despecho Que aunque diga que te ama mi hijo es su corazón Pregúntale como es que sabe tanto a la hora de cambiar de posición Y si te da vergüenza no lo hagas solo con mucha atención Te puedo asegurar que entre suspiros ella va a decir mi nombre Cuando le hagas el amor La conozco y mucho más de lo que te imaginas No eres tu su dueño ni lo digas Te va a partir el alma en mil pedazos cuando sepas la verdad Pregúntale si un beso tuyo le ha tocado el alma Si vibra de emoción cuando la llamas Si estás segura que en verdad te ama Pregúntale como es que sabe tanto a la hora cuando le haces el amor Bien sabe que tú no eres el maestro que fui yo quien la enseñó Que está contigo solo por despecho Que aunque diga que te ama mi hijo es su corazón Pregúntale como es que sabe tanto a la hora de cambiar de posición Y si te da vergüenza no lo hagas solo con mucha atención Te puedo asegurar que entre suspiros ella va a decir mi nombre Cuando le hagas el amor Imagínate y te da vergüenza no lo hagas solo con mucha repulsión Y si te va a completamente motor Si te da vergüenza no lo condition Si te da vergüenza no lo Чер trace tim